Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video y hoy te seguimos de nuevo con Mario Maker 3DS Con el desafío de Super Mario Maker Madre mía, como estamos con este juego Madre mía, como estamos con este desafío Que cada vez lo estoy haciendo mejor porque cada vez soy más puto amo Y es que, es que cuando uno es tan bueno Pues es que, es que es así, es que es así Pregunta del día, chicos, ¿hay algún juego al que vosotros digáis Hostia, este juego soy el puto amo, me lo sé todo A 100%, yo por ejemplo siempre he dicho que me sé todos los secretos de Super Mario World Y creo que no me falta por hacer ningún, vamos que no me falta ninguna salida No me falta ningún secreto, ni me falta nada que no sepa hacer en Super Mario World Bueno, menos obviamente pues las locuras de los japoneses Que ya se me escapa de la vida, ¿vale? Pero, pues eso quería saber, si tenéis algún videojuego en el que digáis Hostia, esto me lo sé al 100% Y bueno, vamos a seguir con Super Mario Medicare Estamos aquí en el mundo 12 ya En el anterior video terminamos el mundo 11 Me están aquí contando ya la vida, ya os sabréis Lo estoy dando así para que pase rápido ¿Vale? Y vamos a ir, vamos a por el siguiente mundo Que es el mundo 12 Y si no me equivoco hay 18 Así que empieza a faltarnos menos Vuelve a haber 4 niveles por mundo Así que vamos a ver qué tal Conduce al menos 4 helicupas hasta la meta Conduce al menos 4 helicupas hasta la meta ¿What? Vale, vale, doy por el hecho que podré subir menos helicupas Pero lo de conduce 4 hasta la meta no me ha quedado muy claro Si lo que quiere decir es que me monte en 4 O que haga que me sigan Claro, que lo que puedo hacer es que me sigan Es más, tú, vente conmigo Tú, vente conmigo, a ver Claro, si lo que voy haciendo es que me sigan Pues, la cosa La cosa cambia, ¿no? La cosa cambia ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¡Qué tío más grande! Vale, eh Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que he dicho yo Que eso es muy fácil Y eso no es ¡Mi cóbula! ¡Hostia, qué boca me ha pegado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder, qué miedo! Vale, vale, vale Eh Vale, tengo un problema Chicos, tengo un problema Vale, eh ¡Ah! ¡Jejeje! Vale Eh 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 Vale Vale, tengo tres Pero el cuarto va a ser difícil de sacar El cuarto va a ser muy chungo ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! ¡No! Era muy chungo Vale, a ver El truco está en ir poquito a poco ¿Vale? Y no Y no acelerarse El problema es este, tío Este perrago enorme Que o me mantengo a distancia O me puede dar más de un susto Va, ah, no, 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 no ¡Ah, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Miedo, miedo! ¡Ah! ¡No! A ver, venga Ahora lo tenemos que conseguir Ahora lo tenemos que conseguir Con cuidado ¡Ah, ah! Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí ¡Vamos! ¡Venga! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Me falta uno! Vale, cose... Tengo miedo Tengo miedo ¿Cómo salgo de aquí? Voy a morir, voy a morir No quiero morir Vamos Necesito uno más Necesito uno más Chicos Necesito uno más ¿Puedes venir? ¿Sería estar amable de venir? ¿Oye? ¿Hola? ¿Hola? ¿Perro? Ven Ven ¿Sería estar amable de venir? Hostia tú Hostia tú Estos pueden estar aquí ¡Ey! Pueden estar aquí ¡Noooo! ¿Por qué? Vale, a ver Este nivel sí que es chungo de huevos ¿Vale? O sea que tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado A ver Ya me siguen cuatro Vamos a ver A ver Imagino Que si... ¡Ah! Que si, que si, que si hago esto ¡Me vale, ¿no? Yo creo que con esto me vale, ¿no? ¡Joder, chaval! ¿Pero qué chungo ha sido esto? ¡Me cago en la leche! Vale Espero que al menos me haya ganado mi medalla Quiero mi medalla A ver ¡Bien! Ahí lo tenías, ahí lo tienes Perfecto Llega a la meta sin que te golpee ningún helicupa Hostia, eso es más chungo Eso es bastante más chungo Venga, vamos a por la... A por la siguiente fase Esta primera ha sido muy difícil Me ha costado unos cuantos intentos Consigo una puntuación de al menos 80.000 puntos ¡Vale! Pues vamos Pues muy bien A ver 80.000 puntos en... En puntuación Vale Vale A ver ¿Esto me da puntos? Oh, mira, me da puntos romper Vale, genial Pues rompamos cosas Rompamos cosas que da puntos ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh, ya! Todo roto Vale ¿No puedo entrar? ¿Puedo entrar con el helicupa? No, no puedo entrar con el helicupa Pues entonces no sé para qué mierda me lo das Entonces no sé para qué mierda me lo das Solamente para que rompa unos cuantos bloques Vale, aquí hay otro Genial Ah, mira Y ahora vamos con scroll Vale, vale, vale Vale, pues genial Vamos a ir petándolos poco a poco A ver Creo que si los mato en línea A ver si lo consigo A ver si los mato en línea Creo que me dan más puntos Oh, perfecto, perfecto Si los mato en línea Me dan bastantes más puntos además Vale, genial Vaya Venga, a ver si logro ¡Uh! ¡Oh, mira! Aquí está, aquí está, aquí está La línea pura ¡Liña pura! ¡Vaya! Venga, otra más ¡Uh! Maravilloso Venga, tengo ya 17.000 puntos ¡Uh! Qué difícil Vaya, tío Es que eso es más complicado De lo que parece Venga Lo malo es que no veis los puntos Por el Por donde tengo puesta la cámara ¡Ja, ja, ja! Eso está mal Eso está Eso no es good Oh, mira, ahora tengo Ahora puedo Puedo ir poco a poco ¡Vamos! Vamos ahí ¡Toma, chaval! Millón de puntos ahí Millonazo de puntos ¡Uh! Tranquilo Tranquilito Que os ponéis muy nerviosos vosotros A ver Bien, rompimos todo el tope Venga Ahí, bien 200 ¡Oh, mía! Venga, llevamos 42.000 Conseguir ahí puntos a tope Es lo que me Lo que me gusta A ver A ver Tengo que petarlo eso Venga Bien, muere A ver, rompe este ¡Oh, mía! Aquí hay un montón Aquí hay un montón ¡Ese momento! ¡Oh! Toma ya, chaval Destrozo Venga, tenemos 59.000 puntazos ya A ver Venga, tira para adelante Bien Seguimos haciendo un montón de puntos La verdad es que no es difícil la fase Pero no sé yo si voy a llegar a los 80.000 puntos Yo tengo 66.000 A ver, aquí hay algo A ver 200.000 puntos más ¡Hala! Venga 67.000 llevo A ver ¡Oh, mía! Pero aquí queda más fase ¡Oh, genial! Bowser Toma ya Vale, Bowser No sé cuántos puntos me dará Pero vamos a intentar matarle No puedo Al buno me puedo matar, ¿no? No ¡Eh! Tranquilo Tranquilo Vale ¡Oh! Ocho mil puntazos 75.000 Vale A los bunos me puedo matar Pero Tenemos muchos puntos Yo creo que llegamos a los 80.000 Si no se acaba la fase ya Si no se acaba la fase ya ¡No! ¡Se acaba la fase ya! ¡Oh! ¡No! ¡Se acaba la fase ya! ¡Oh! Pero aquí hay más Aquí hay más fase Aquí hay más fase Madre mía Qué liada Eh... Seguro que aquí hay algo, tío Seguro que aquí hay Es que, tío Estoy por tirarme porque fijo que hay algo Estoy por tirarme porque fijo que hay algo ¿Me faltan? ¿Me faltan? Realmente no me faltan muchos puntos Yo creo que sí A ver No tengo que llegar arriba del todo Tengo que llegar a los 8.000 A ver si lo consigo ¡Ah! ¡No, tío! ¡Puta mierda! Puta mierda Seguro que arriba había algo Estoy seguro de que arriba había algo Seguro, eh Además fijo Nah, tío A final no he logrado 80.000 puntos, tío ¡Eh! Pues si tenía menos Me ha timado Tenía menos puntos Pues vale, tío Pues muy bien Pues gracias Pero tenía menos puntos Venga, vale Tercera pantalla Vamos a por la tercera fase Consigue las 100 monedas Again El mundo 12 Pantalla número 3 Consigue de nuevo las 100 monedas Vale, estamos en Mario World Y nos dan otro Helikupa Genial Me gustan, me gustan las fases Con el Helikupa de fuego Porque son así como Como shooters ¿Vale? Y eso, y eso mola, tío Como intenta Pues eso Parecer a una especie de shooter De... En 2D Y está guay, tío Me mola... Me mola el rollo Vamos fuera Morir todos Morir, 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 morir Morir, morir Toma Morir, morir Venga, bien Tenemos que ir a las monedas A ver, he visto que Arriba también hay O sea, no solamente Tenemos que estar pendiente De lo que hay abajo Sino que también De lo que hay arriba Muere, muere Pero muere, tío Bien A ver A ver, aquí hay un Pou Tomad por culo todo A ver Pam, pam Fuera A ver ¡Ay! ¿Qué me dan? No me dan Bien Me han dado, me han dado Venga, perfecto Vamos bien A ver Tengo que ir con cuidado Aquí abajo He visto que hay más monedas Vale Así que vamos a ir a por ellas Vamos a ir a por las moneditas A ver Vamos ¡Ay, qué chungo! A ver, eso es fuego Eso es fuego Eso es fuego Sabía Quiero esa zeta Quiero esa zeta Quiero ya ¡Ay! Joder el retraso, chaval Joder el retraso Es que de verdad Me merezco Me merezco una paliza, eh O sea, es que ¿Cómo puedo ser tan Jodidamente retrasado? Madre mía Madre mía ¿Cómo está el patio, chaval? Venga, a ver Venga, nos tiramos Bien, dame una zeta o algo Bien Vale, aquí hay un Goomba Venga, vamos a intentar Coger Ah, mira, aquí me dan ¡Eh! Tranquilo Tranquilito Vale Vale Estoy yendo Todos los lugares Estoy yendo poco a poco En todos los lugares Para no dejarme Ni una sola moneda No penséis que podrá cosa Venga Venga, otra Venga, que todavía Me pueden dar más, eh Todavía me pueden dar algo más Si veis que... Si veis que tal Venga, bien No sé cuántas llevo, tío Lo que debería es contarlas Es contar las monedas Que voy cogiendo Sería más útil Vale, a ver Cuidado que ahora me disparan Cuidado que ahora me disparan Y eso no es good A ver, vamos a intentar romper esto A tope Toma Muere Vamos Golpeale No, tengo que romperle Con uno fuerte Toma Toma Destrozo total Vale, aquí no hay nada más Vale, pero abajo Si que hay monedas Bien Toma Ole Chaval Si es que soy el puto amo Si es que soy el puto amo De esto, eh Lo estoy flipando Vale, a ver Por ahí a la derecha Hay más monedas Aquí abajo No hay nada más No Venga Las fases de Likupa Molan Me molan un mogollón Tranquilo Tranquilito Despacito y buena letra O sea, sin prisa Si no hay prisa Si no hay prisa Si no hay prisa Lo que pasa es que tenemos que ir con cuidado Hostia, tú Hostia, tú La que hemos liado aquí Venga, bien Venga A ver Abre puerta Fuera Morid, calamares Morid, calamares Moriros Todos Bien Aquí hay más monedas Vamos a entrar Vale Bien Vale, y aquí tendré que saltar Ahí Vale Bien Vale A ver, dejamos esto aquí Y vamos a ver que es esto A ver que es esto que tiene pinta de premio Una setita Pues muy bien, oye Para tener un golpecito Para tener un golpecito Por si la liamos Pues nunca vaya mal Vamos Explota Toma Bien Cogemos más moneditas Hostia, tú Liada 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 gorda máxima Liada máxima Bueno Bien, vale Vamos a quitar un cañón Hostia, tú Esto también es liada Esto también es liada máxima Bien Venga Hostia, tú Eso sí que lo quiero Necesito Necesito eso en mi vida Vamos Bien Perfecto Joder Tío, estoy sufriendo, eh Parece que no, pero estoy sufriendo O sea Aunque no lo creáis Estoy pasándolo mal A ver Hostia, tú Qué chungo Vamos Venga Ay, ay, qué miedo Vale, ese es el final de la fase Pero Hay una zona Hay una zona Que no he visitado Que es la zona Al principio de aquí Pero por arriba Así que vamos a ir con cuidado Uff Que es por aquí arriba Que seguro que hay alguna moneda ¿Veis? Seguro que hay alguna moneda Voy a dejar aparcado esto aquí No vaya a ser que la necesite luego A ver Venga, cogemos todas ¿Están todas? No sé si están todas Sí, imagino que sí Vale Pues venga, vamos para arriba A ver Y venga Vamos para abajo de nuevo Con cuidadito Despacito Y buena letra Vale, eh Vale, seguro que ahí se puede entrar De alguna manera A ver si lo conseguimos Oh, perfecto 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 Me la juego Me la juego, estoy loquísimo Mira, juego estoy loquísimo Sabía yo que aquí había algo Sabía yo que ahí había algo Lo tenía clarísimo en mi vida, eh O sea, lo he flipado Venga, flor de fuego ¿Y esto qué es? A ver ¡Duelo con jefe! ¡Oh! Boushi Bueno, Boushi Te voy a machacar Tengo aquí todo el potenciado Te voy a destrozar la vida Vamos ¿Estás acabado, Boushi? ¿Lo sabes? Lo sabía Sabías que estabas acabado Vale, pues venga Entramos por la puerta Y... Esto es el final, imagino Una vida extra Bien Y... No creo que quede más pantalla ¿No? A ver... ¡Toma ya! Toma, 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 toma Toma ya ¡El puto amo! Ahí lo tienes Muy bien Pues hemos logrado vencer la fase No sé Me consigo una medalla ¡Las dos medallas! Ahí está Ahí está Entrando en el área secundaria Que era la segunda medalla Muy bien Venga, vamos a por la siguiente fase Que es el castillo del mundo 12 Me gusta como suena Llega a la meta antes de que el cronómetro baje de 200 O sea, que corre como el puto viento Chaval Corre como el maldito viento Vale ¡Vamos! ¡Me la juego! Venga, tenemos hitos rápidos Tenemos hitos rápidos Madre mía, madre mía, madre mía ¡Eh! Speedrunner total Total y speedrunner ¡Uh! Madre mía ¡Uh! ¡Oh! ¡Madre! ¡Oh! Loquísimo, loquísimo Loquísimo O sea Flipándolo Por flipao Vamos Ahora sí que sí que Ahora tenemos que ir todo bien Venga, bien Rápido Pero sin fallos Rápido Pero sin fallos Madre mía, madre mía Todo loco, todo loco ¡Uh! Estoy crazy ¡Eh! Que me llaman por teléfono ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que me llaman por teléfono? ¿Estamos locos? ¿Estamos crazies o qué? Vale Voy por 75 ¡Ay! No te choques Tengo que ir rápido ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube! ¡No te choques mucho! ¡Lo sabía! A ver, venga Vamos calmados Con tranquilidad Pero ¡Ay! 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 ¡Una vida! ¡Una vida! ¡Ay! ¡Ay! 256 ¡Me queda! ¡Vamos! ¡Llego! 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 ¡Bien! Lo he conseguido Tengo 253 O sea que yo creo que lo he conseguido ¡Uf! Me ha costado bastante este nivel O sea, este nivel ha sido bastante Bastante Chunguelas Muy bien, pero lo hemos conseguido A ver Conseguimos la medalla Bien Y la segunda es derrotar al Gran Bowsie Vale, vale, vale Pues esa pues no lo he hecho Porque no lo he conseguido Bueno, vale Dejando ya el vídeo de hoy por aquí Espero que hayáis pasado muy bien Con este mundo número 12 Este que por Vamos Se ha visto claramente Que estaba todo basado En los Helikopas Y la verdad Que me han molado bastante Los niveles Me han molado Muy, muy, muy mucho Así que nada chicos Ya sabéis Darle a like si os ha gustado Suscribíos para más Desafío de Super Mario Maker Para más Super Mario Maker Y para más vídeos Muy divertidos Activar la campanita Importante Activar la mierda De la campanita Para que Para que Cada vez que subamos un vídeo Se os avise En vuestro En vuestro móvil O en O en vuestra Página de inicio De Youtube Que si no Es posible Que os perdáis algunos vídeos Y no queremos eso No queremos que os perdáis Ninguno de los vídeos Lo he dicho Muchas gracias por estar Espero que hayáis pasado muy bien Yo pues me despido Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!